Y he estado justamente, en este tiempo estaba, en mi tiempo devocional, a veces me he estado leyendo un poco los salmos, ¿no? Y ver es realmente, tratar de encontrar el corazón, cómo David hablaba, por qué Dios, por qué David se expresaba de ciertas formas, ¿me entiendes?, hacia Dios. Vemos que la Biblia caracteriza a David como un hombre conforme a qué? Al corazón de qué? De Jehová, ¿no? Al corazón de Dios. Vemos que ese David, él pudo tener una relación desde temprana edad, él conoció a Dios desde muy temprana edad. Entonces, esa relación que fue creciendo y madurando todo el tiempo y vemos en diferentes salmos cómo David hablaba en tiempos de dificultad, en tiempos de bendición, en tiempos de alegría, ¿no? Pero algo que encontré y lo que yo voy a hablar el día de hoy es de salmos 103 y estaba analizando, man, yo puedo dar una serie tremenda de este salmos 103 y lo voy a dar en dos partes. Voy a predicar la primera parte el día de hoy y la próxima semana la voy a dar la segunda parte, amén. Entonces, vemos acá en salmos, siervos, David, como dice en salmos 103, 1, dice, bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. El 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no, y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. En este salmo vemos que David, por ejemplo, estaba diciendo algo tan importante que dice, bendice alma mía. Tenemos que entender que nosotros como seres humanos estamos compuestos de tres partes, estamos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero acá David estaba diciendo, no estaba diciendo espíritu, mi espíritu que bendiga a Dios, estaba hablando del alma, porque muchas veces en el alma es donde se encuentran todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, todos nuestros deseos. De mi alma es donde va a fluir el comportar diario, de mi alma es donde va a fluir realmente cómo voy a tomar las decisiones, me entiendes, que se presentan. De mi alma va a decidir si estoy triste, si estoy aburrido, si decido, si decido leer la palabra de Dios o no decido leer la palabra de Dios. Es de mi alma de donde va a decidir, porque sabemos que nuestro espíritu y la palabra dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Porque sabemos que el espíritu, hermanos, es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, amén. Entonces el espíritu está listo, me entiendes, para toda obra de Dios. Pero el problema es en el alma, por eso aquí vemos que David dice, bendice alma mía. Y vemos en dos salmos que David habla de que su alma bendiga a Dios. No, el salmo 103 y el 104 hablan desde que él dice, yo tengo que recordarle a mi alma quién es Dios y por eso tengo que decirle a mi alma que bendiga a Jehová. No, eso es cuando cada uno de nosotros tiene que comenzar a dar esa parte tan importante de reconocer dónde estoy en las cosas de Dios. Si realmente yo tengo un alma que glorifica, exalta a Dios o cómo estoy en este tiempo. Porque en este tiempo que estamos, hermanos, cerrados, ahí se ve cómo tú reaccionas cuando nadie te ve. Cómo tú reaccionas hacia delante de la presencia de Dios. Cuál es el respeto que tú tienes, por ejemplo, a la presencia de Dios. Como he hablado justamente un poquito antes, cuando empezamos la alabanza, ¿qué sientes en tu alma? ¿Realmente tu alma tiene el deseo de comenzar a alabarlo a Dios en ese momento? ¿O tu alma tiene el deseo de hacer otra cosa mientras acá nosotros estamos alabando? ¿O tu alma tiene el deseo de estar tirado ahí en el sillón sin levantar tus manos y solamente ver un show? ¿Qué es lo que tu alma está determinando? Cuando tu alma dice es el momento de alabar y acá estoy y voy a alabar al Señor, aunque no esté presente en la iglesia. Pero mi alma, Señor, ahora te va a alabar y te va a bendecir. Entonces siempre vemos, hermanos, que uno dice cómo voy a bendecir yo a Dios. Porque sabemos que siempre Dios es el que nos bendice. Siempre decimos que Dios te bendiga, Señor bendice a mis hijos, bendice a mi familia, bendice mi casa, bendice mi economía. Y sabemos, hermanos, que la bendición de Dios es justamente para ayudarnos a nosotros, a conocerlo a Él, a darnos fortaleza, a que nosotros seamos unas personas mejores para la gloria de Dios. Ese es el propósito de la bendición. Y como nuestro Padre, Él siempre está dispuesto a bendecirnos, hermanos, en cada área de nuestra vida. Y lo que yo quería leer un poquito, el término bendición, me entiendes, proviene de un vocablo latino que hace referencia a la acción y efecto de bendecir. O sea, o este verbo por su parte es una forma de dominar la acción de alabar, me entiendes, bendir, de alabar, de exalzar o de engrandecer a alguien. ¿No? Entonces vemos cuando tú estás diciendo que mi alma te bendiga, estás poniendo esa acción de alabanza a Dios, de exalzarlo a Dios, de engrandecer su santo nombre. ¿No? Ahora la palabra ensalzar, y me gustó esta palabra ensalzar, dices, alabar a una persona o a una cosa, dice, resaltando mucho sus cualidades. ¿Cuántos saben las cualidades que Dios tiene? ¿Me entiendes? No pudiéramos parar de hablar de las cualidades que Dios tiene. Y una de las primeras cualidades que Dios tiene es un Dios de amor. ¿Me entiendes? Su naturaleza de Dios, Él es, no es que necesita o Él te da, Él es amor. Su naturaleza completa de Él es amor. ¿No? Entonces, ¿por qué? Por eso dice, por amor, por ese amor, yo he mandado a mi Hijo para que dé su vida por nosotros. Entonces, vemos acá David y más o menos se calcula que este Salmo fue escrito cuando, cuando David ya estaba en avanzada edad, ya estaba mayor, ya estaba mayor. ¿No? Y vemos nosotros, y reflejándolo ahora, ¿me entiendes? Yo he aceptado al Señor en el año 1900, ¿qué año? El 93. En 93, ¿me acuerdo? Cuando he recibido al Señor y cómo Dios cambió mi vida, cómo Dios me sacó, ¿me entiendes? Cómo Dios me restauró de un hombre quebrantado, de un hombre lleno de pecado, haciendo estupideces en mi vida. Dios me rescató el año 1993, ¿no? Y yo creo que cada uno de ustedes tienen una fecha cuando han aceptado al Señor, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Al transcurrir de los años, es como nosotros entramos en una monotomía en la iglesia. Entramos justamente, ya venimos a la iglesia porque tenemos que venir a la iglesia, porque vengo a la iglesia y viniendo a la iglesia he cumplido con Dios o he cumplido con la iglesia, he cumplido con ciertas cosas que me hace sentirme que haciendo eso estoy bien, ¿no? Y llegamos a una rutina, ¿cuántos? Por eso en la palabra Dios dice, muchos han perdido su primer amor. Por eso este tiempo, hermanos, este salmo es para reflexión de cada uno de nosotros, de nuestro corazón, ¿dónde está en estos momentos? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde realmente en este tiempo lo tengo a Dios, donde no puedo ir a la iglesia por dos meses y más? ¿Dónde no he podido estar con la gente? ¿Cómo mi corazón está respondiendo a la presencia de Dios? ¿Estoy mejorando en mi relación con Dios o más bien me estoy apartando más de mi relación con Dios? Entonces, ahí es cuando cada uno de nosotros tiene que examinar su alma y si hay un problema en tu alma, tú tienes que decir alma, este es el tiempo que tú tienes que hablar a tu alma, a tus emociones, a tus decisiones, que alabe a Jehová, que dé la gloria a Jehová, ¿no? Porque David ya estaba viejo, él conoció a Jehová desde que era pequeño, ¿Te imaginas que cuando pequeñito sin entender, él fue ungido como rey? Él no entendía, pero él sabía que tenía una relación con Dios. Entonces, nosotros hermanos tenemos que justamente cada día, cada día tenemos que decirle alma, ¿dónde estás? ¿Dónde están mis emociones? ¿Dónde están mis sentimientos? Dios, ¿no? Porque en el versículo 2, acá lo que dice, ok, bendice alma mía. Entonces, cuando logro que mi alma mía comience a tener esa hambre de poder leer la palabra, de estar en las cosas de Dios, de comenzar a crecer justamente en el conocimiento de Él, eso es muy bueno. Entonces, porque en el 2 dice, bendice alma mía Jehová, vuelve a decir dos veces, si no has oído la primera, oye la segunda, ¿no? Y dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ok, está diciendo, yo no puedo olvidarme todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Cuántos beneficios ha hecho Dios por ti? ¿Hello? ¿Cuántos beneficios Dios ha hecho por ti? Si yo me pusiera a nombrar, hermano, no acabo. Desde el día que acepté a Jesucristo hasta el día de hoy, los tremendos beneficios que ha hecho para mi vida. Por eso, él estaba diciendo, alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque se nos olvida, hermano, lo de dónde Dios nos ha sacado. ¿No? Entonces, en el 3, ahora acá, David estaba hablando, esta palabra estaba hablando proféticamente ya para este tiempo. Porque ahora vemos en el Salmo 3, 113, 3 dice, y dice, él es quien perdona todas tus iniquidades. Está diciendo, acuérdate, alma mía, que él es el que ha perdonado todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él estaba hablando, es el que él. Pero ahora, cuando Cristo dio su vida, esta palabra profética es, oh, yo doy gracias, mi alma da gracias, alma mía. Yo te glorifico, glorifica Dios. Porque desde ahora, cuando aceptas a Jesucristo, él ya perdonó tus iniquidades. Ahora ya está presente, él ya ha perdonado tus iniquidades. Y él ya ha sanado tus dolencias. ¿Hello? No es una cosa para darle gloria a Dios, para alabarle a Dios. Que tú, porque has aceptado a Cristo, ¿me entiendes? Él ya no mira tus iniquidades. Y que gracias a la cruz, cuando él murió en la cruz, tú dices, yo ya te he sanado a través de mis llagas. Esta palabra, wow, tengo que recordar a mi alma cada vez de donde Dios me ha sacado. Dice, él rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos estaban en un hoyo? ¿Saben lo que es hoyo, no? No me digan la esposa de la olla. Hoyo, porque en otros países, no sé, creo que hueco, en mi país le damos un hueco. ¿Ah? Un pozo, ¿no? ¿Me entienden? Ustedes tienen que entender, hermano, que cada uno hemos estado en un hueco. Yo estaba en un hueco que por años, por más de 30 años, no podía salir de ese hueco. Viviendo una vida desordenada, una vida que no tenía sentido. Muchas veces me preguntaba, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy viviendo? No, 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 no encontraba sentido. Y mucha gente todavía se encuentra en ese hueco, en ese hoyo. No pueden salir. Entonces dice, el que te rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. ¡Wow! ¿Me entiendes? Los favores y la misericordia. ¿Qué es un favor? Es un privilegio, una protección, ayuda que presta arbitrariamente a una persona. Eso es nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que somos hijos y tenemos su favor de Dios a nuestro lado. Y cada mañana es nueva su misericordia, dice la palabra. ¿Me entiendes? Que nosotros podemos contar con la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuánto tu alma realmente alaba a Dios? ¿Cuán agradecido estás en la forma buena, hermanos, hacia Dios? ¿Cuál es tu respuesta en este tiempo, hacia Dios? ¿Cómo estás respondiendo en tu hogar, en estos momentos, hacia Dios, a la palabra? ¿Cómo la estás tomando? Mi deseo es, hermanos, yo conozco mi corazón. Si yo estuviera en el otro lado de la cámara, hermano, yo estuviera a las 10.45 frente a mi televisor, parado, listo para alabarle a Dios. Dios, yo estuviera, porque yo me conozco, porque soy un hombre agradecido. Mi alma siempre agradece a Jehová. Y en todas, por eso, hermanos, yo siempre he permanecido, agradecido por todas las cosas que ha hecho. Yo no estoy aquí por acá. Yo nunca me he tirado para allá o para allá, desde que he aceptado al Señor, porque siempre he reconocido de dónde Dios me ha sacado. ¿Me entienden? Ahora estamos en el Evangelio. Y usted, pastores, que usted predica la gracia. Y es ok, Dios me ama. Acá mirando la alabanza con un cafecito tirado en mi cama. En el sillón no hay problema, solamente moviendo mi patita. Examina tu corazón, hermano, ¿dónde está? Examina tu corazón, porque eso no es alabar a Dios. Eso no es, ¿me entiende? Darle la gloria a Dios con tu corazón. Tenemos que chequear nuestro corazón, ¿dónde está en este tiempo, hermanos? Una palabra rema, por eso cada uno de nosotros tiene que tener su palabra rema, ¿no? En Salmo 40, la palabra rema dice, pacientemente, esa palabra me la dio en el año, ya son casi 20, muchos años. Después que acepté al Señor en 93, como yo creo que ha sido el 98, algo, que Dios me puso una palabra muy clara y rema. Y esa es, este es mi Salmo y es mi palabra. Dice, pacientemente esperé Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque yo andaba en un clamor, hermanos, no, estaba desesperado. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo senegoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Porque cuando Dios me sacó del lodo y de todo eso, Dios me llamó a que yo sea, esté en la alabanza. Estuve como ministro de alabanza por 10 años y por eso sé, hermano, cuán importante es que tú de corazón alabes a Dios, estés en tu living o donde tú estés. Porque cuando un hombre alaba a Dios, oh, my goodness, todo lo que está alrededor no va a soportar la alabanza de un siervo de Dios. El enemigo no puede oír la alabanza de un hijo de Dios. Puso cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Antes de la basura que salía de mi boca comenzó a alabar a Dios y alabar a Dios. Y verán esto muchos. Y temerán y confiarán en Jehová. Por eso, siervo, esta palabra a mí me mantiene cuando uno está queriendo caer. ¿Me entiendes? Queriendo caer o frustrarse o dejar. Todos pasamos un tiempo así. Todos vamos a pasar un tiempo tal vez de desierto. Todos vamos a pasar un tiempo que quieras tirar la toalla. Todos vamos a pasar. Somos humanos. Pero en ese momento es donde yo tengo que clamarle a mi alma y decirle alma mía, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Porque tu alma va a dirigir a que este cuerpo carnal haga las cosas que están en contra de Dios. Es una lucha entre el espíritu y la carne. Y el espíritu está diciendo ahí come on, come on denueva tu entendimiento. Entonces por eso David sabía quién era Dios y le dijo alma, alma mía alaba a Jehová. El 5 dice el que sacia de bien tu boca wow de modo que te rejuvenezcas como las águilas que sale de tu boca que fluye de tu boca que hablas que dices que bien sale de tu boca él dice él va a saciar de bien tu boca porque ese bien es justamente para que de tu boca salga bendición para otros de modo que te rejuvenezcas como el águila wow y a mí me encanta yo creo que muchos lo han oído y en eso voy a hablar y ahí voy a y con esto me voy a quedar un momento ¿no? lo que nos habla justamente dice ¿qué es el águila? el águila hermano es 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 un men es precioso no sé cuántos a mí me encantan los águilas ¿no? esos águilas son un animal muy poderoso tiene unas garras tremendas es y un pico muy filito entonces el águila es el águila es el águila que le gusta volar bien alto porque cuando vuela bien alto él ve a su presa desde donde está y cuando baja el águila él no la falla hermanos baja porque con esas garras no se le escapa nada ¿no? es un animal precioso que en la Biblia habla del águila y nosotros tenemos que aprender a tener esa visión del águila ¿no? Dios dice yo quiero que te rejuvenezcas como águila porque muchos cuando hemos empezado estamos como águilas ¿sí o no? uh haciendo las cosas viendo, avanzando yendo todo esto pero que hay un momento del águila te conviertes en una gallina porque desde la gallina ve solamente el suelo ¿sí o no? no tiene visión no tiene nada y solamente está la gallina y le das hermano maicito a la gallina y la gallina va a seguir el maicito y donde va el maicito va a ir y el enemigo a veces a muchos cristianos los tiene así con el maicito mostrándole cositas acá ven acá entra acá sal aquí y nosotros como gallinitas estamos cayendo en las gasas del enemigo ahí en tu casa dile al de al lado no seas gallinita sea un águila entonces el proceso ¿me entiendes? el águila el águila vive como 70 años ¿me entiendes? un águila vive como una persona tiene muchos años de vida el águila pero hay un momento que el águila más o menos a sus 35 a 40 años el águila ya comienza hermanos a sentir la vejez como nosotros ya en cierto tiempo ya comenzamos a sentir la vejez ¿sí o no? y tenemos que hacer algo diferente comer mejor hacer ejercicio para comenzar a sentirnos mejor ¿no? cuidarnos y todo eso pero el águila entre casi sus 40 años las garras que eran filudas ya se le han doblado ¿me entiendes? el águila ya no puede como antes antes cuando estaba bien venía y ¡tam! agarraba pero ahora con las uñas dobladas ya no puede agarrar a su presa fácilmente su pico si tú ves un pico de un águila que ya necesita una renovación su pico ya no es filudo está doblado entonces cuando quiere agarrar y quiere comer le cuesta las presas se le van se le escapan ¿me entiendes? ya no es el mismo sus plumas comienzan a ser viejas ya no tienen la misma capacidad de que él pueda volar alto entonces todo toda la vida del águila para poder sobrevivir ¿me entiendes? está comenzando a cambiar alrededor de él porque en vez ahora de él ir y cazar a sus presas él se puede convertir en una presa ¿hello? en esa época en esos años el águila más bien de ir y agarrar presas él se puede convertir en una presa entonces ¿qué sucede? en ese tiempo el águila tiene que tomar una decisión clave decide morirse de hambre o decide que se lo coma otro o decide tomar una decisión radical el águila dice cada 40 años él decide tomar una decisión radical él busca una montaña la más alta donde pueda encontrar y el águila hace todo su esfuerzo y llega a esa montaña donde hay un lugar seguro porque se va a un lugar lo más alto porque no hay ningún otro animal ningún otro ave que puede alcanzar la altura del águila entonces cuando él se sube a un lugar él tiene que estar en un lugar seguro entonces cuando esté en ese lugar seguro comienza un proceso hermanos de 150 días 5 meses el proceso de la renovación del águila el primer proceso tiene que ser en el pico el pico lo primero que tiene que hacer es con el dolor hermanos tiene que agarrar y romper romper su pico hasta que quede nada me entiende porque sabe que el pico es lo más importante que él necesita para comer entonces él agarra y en ese proceso se rompe todo el pico y comienza la espera te imaginas ese águila mirándose así no hay espejos allá pero te imaginas mirate sin nariz sin boca en el espejo yo creo yo creo que él se miraba el pico del águila cuánto se puede mirar su nariz así te puedes mirar tu nariz pero cuando pasa eso hay algo que te falta su defensa está ya fuera pero en el proceso cada vez que él viene y comienza a ver comienza a ver comienza a ver que el pico está creciendo se está afilando comienza a afilarlo a moldearlo y hay un momento que está listo ya para volver a comer ¿me entiendes? para nosotros ¿cuál es la parte que tienes que primero trabajar? no pan dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios nuestro alimento hermanos es la palabra de Dios nuestro alimento es la palabra de Dios o sea lo esencial que tú tienes que trabajar en este tiempo es en alimentarte con la palabra de Dios por eso tienes que dejar que tu alma hermanos no es fácil el águila te imaginas 150 días él tenía que hacer tiras su pico porque después tiene que buscar para comer pero hubo un tiempo que no comía ¿cuántos nosotros pasamos en ayuno y oración alimentándonos con la palabra de Dios ¿cuántos somos lamentablemente presa del enemigo en estos tiempos? entonces el proceso del águila hermanos era doloroso 150 entonces ¿qué pasa? le sale el pico wow gloria a Dios ya podrá comer pero ¿qué sucede? dice que el águila comienza a sacarse las uñas te imaginas sacarte las uñas a destrozarte yo de pensar nomás me duelen mis uñas comienza a destrozarse sacarse las uñas una por una hermanos te imaginas sacándose sangrándose el dolor de esa águila y no solamente ahí cuando está en el dolor hermanos él comienza no solamente a sacarse las uñas sino comienza a sacarse el pelo o el pelo no la pluma el pelo sácate el pelo a sacarse las plumas una por una hermanos sacarse porque sabe que esas plumas ya están viejas ya no dan el resultado ya no puede volar alto entonces él tiene que sacarse todo y quedar sin uñas y completamente pelado wow esa foto puede parecer triste para un águila en ese momento no pero él sabe que está en un proceso él sabe que está en un tiempo él sabe que después de eso viene un tiempo nuevo para él porque nosotros como hijos de Dios espero hermanos que hemos estado casi 40 días más de 40 días cesados cuál ha sido tu proceso en este tiempo has logrado que en ese proceso tú estés alimentándote de la palabra de Dios estás pasando ese proceso de examinar tu corazón dónde está qué está pasando qué estás haciendo cómo tus actitudes están cambiando o qué te ha influenciado en este tiempo lamentablemente hermanos mucha gente está siendo atada influenciada por esto gente gente que no se da cuenta pero están más atados al teléfono que no se dan cuenta no pueden estar entonces tu mente de qué está siendo alimentada qué está ¿me entiende? qué está supliendo la palabra de Dios qué es lo que suple la palabra de Dios ahora no porque en ese tiempo hermanos lo podemos comparar como el águila el águila dice comienza a sacar hermanos las plumas entonces para nosotros cómo podemos traerlo para nosotros es un tiempo hermanos con dolor tú tienes que sacar el pecado que hay en tu vida actitudes que te van a doler pero tienes que agarrar y sacarlas porque si tú no renuevas y cambias y sacas todas esas actitudes hermanos tú vas a seguir siendo una gallina te vas a morir como gallina y Dios quiere que seas un águila entonces tú tienes que examinar tu corazón y decirle Señor y cada uno sabe 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 tú podrás engañar yo podría engañarte tú podrás engañarme pero nadie el corazón de Dios lo conoce el corazón del hombre lo conoce solamente Dios amén el enemigo no conoce tu corazón no sabe que es dentro de tu corazón el enemigo se guía por tus acciones por lo que tú haces el enemigo se guía por lo que sale de tu boca el enemigo dice este es un hijo de Dios él está atento a lo que sale de tu boca lo que dice tus acciones cómo reacciona entonces cuando el enemigo ve tus acciones que están en contra de la palabra de Dios dice este es una gallina estoy listo para comérmelo dile al de al lado eres gallina o águila amén gracias hermano cuántos águilas hay acá amén espero que no sean gallinas porque la gallina es presa fácil no cuántos se robaban gallinas a la gallina le tiras maicitos y te sigue no y el enemigo es más bueno para tirarte maicitos y después estás en un hueco donde Dios te ha sacado vuelves a caer al mismo hueco por eso es el tiempo hermanos de comenzar a examinar el corazón y decirle alma mía alma mía donde estoy porque ya no hago lo que hacía antes alma mía donde he perdido mi primer amor por ti Señor porque este tiempo es el determinante hermanos determinante porque Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros pero Dios te dice deja de ser gallina Dios quiere que tú comiences a volar a lugares donde antes nunca has alcanzado Dios quiere llevarte hermanos de una renovación que tú tienes que pasar esa renovación en la palabra en la presencia de Dios sacar lo que te está lastimando tienes que sacar todo pecado hermanos para que la palabra de Dios comience a renovar tu alma y cuando comienza a renovar tu alma tú vas a comenzar a tener una visión diferente a la que tiene el mundo porque Dios quiere levantar hombres y mujeres con una visión diferente que veamos de lo alto que discernamos hermanos a nuestro enemigo el enemigo como yo lo he hablado la anterior semana él está abajo de nuestros pies cuántos se han examinado en la anterior semana cuando he predicado en la armadura cuántos se han chequeado realmente cada día cómo está tu armadura o has dicho oh good mensaje me ha gustado pastor gloria al Dios ok está bien pero qué estás haciendo estás chequeando tu armadura o lo has dicho good good job pastor yo no quiero los good job yo quiero un cambio en tu vida eso es lo que va a determinar no que me haga sentir que he dado un buen mensaje si doy un buen mensaje espero que tú ores respecto a eso deja que el Espíritu Santo te ministre si tú realmente estás como una gallina tú tienes que tomar la decisión hermanos de reaccionar en primera Corintios Dios nos da una promesa para nosotros Corintios 2.9 que dice antes bien como está escrito cosas que ojo no ha visto no vio ni oído ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman wow hermano Dios tiene grandes cosas preparado para la iglesia Dios tiene grandes cosas preparada para tu vida pero tú tienes que tomar la decisión en este tiempo de examinar tu alma de decirle a tu alma tú conoces cuáles son donde tú sabes tu alma te está llevando qué es lo que estás pensando qué es lo que estás haciendo cuál es tu reverencia a Dios tú lo sabes pero Dios quiere cambiarte y Dios quiere llevarte para que tú puedas comenzar a ver cosas que ojo no ha visto cuántos quieren ver milagros prodigios y señales cuántos quieren oír lo que Dios está haciendo pero hermanos tiene que haber un cambio en nuestra vida tiene que haber la resolución de justamente entrar en esa presencia de Dios yo he estado examinando más y yo me he entretenido mucho en salmos y quiero porque quiero entender hermanos porque Dios le llamaba a David un hombre conforme al corazón de Dios pese que vemos que David metió la regó ¿me entiendes? no ha sido un hombre perfecto Dios no está buscando la perfección Dios está buscando realmente ese corazón dispuesto a Dios ¿me entiendes? que cuando tú en tu casa lo alabes de corazón lo glorifiques de corazón que estés sediento por oír la palabra a las once de la mañana listo para estar listo ahí en tu casa para adorarle a Dios porque si no ha habido eso en tu vida hermanos yo te digo hay un problema en el corazón del hombre porque la alabanza tiene que ser el número uno en nuestra vida hermanos porque con la alabanza bendices a Jehová ¿cómo puedes bendecir al Dios que te bendice? ¿qué es bendecir? le haces sentir bien a tu padre cuando tú estás listo a decirle alma mía acá estoy padre alma alaba Jehová no estar haciendo otras cosas porque si ese es tu alma yo te digo mejor apaga la tele y ponte a ver una película seriamente hermano porque estamos perdiendo enfoque oh la gracia que no, no, no por eso la otra semana va a haber otro mensaje hermanos porque este salmo continúa y lo que habla en el próximo examínalo lo que habla te dejo como tarea ve a tu casa y lee el salmo 103 y deja que el Espíritu Santo te hable como me ha hablado a mí ¿me entiendes? porque la palabra revelada te la va a dar a ti entonces siervo en este tiempo justamente la iglesia tenemos que comenzar a entender dónde estamos dónde estoy cómo estoy respondiendo porque si realmente te has acomodado ¿me entiendes? ya no hay esa alabanza ya no hay ese deseo de la palabra ya no hay ok tú tienes que hacer una cosa nada sencillo señor sé que estoy mal voy a comenzar a parar como el águila voy a tomar el tiempo como dice voy a hacer ese esfuerzo alma no tengo ganas de orar voy a orar alma no tengo ganas de leer la palabra voy a hacerlo ahí es cuando comienzas a sacar esos hábitos viejos que tenemos que no nos dejan estar en la presencia de Dios pero Dios te está diciendo acá tú tienes que renovarte como el águila Dios necesita en este tiempo águilas que vuelen porque Dios hermanos va a manifestar su gloria con aquellos siervos y siervas que están listos para pagar hay un precio que pagar el águila hermano tuvo que pagar un precio pero cuando él acabó todo su proceso todo su proceso de cinco meses comenzó a volar y que hizo lo primero fue lo primero agarrar su primera presa porque dice eso le renovó para la mitad de su vida él puede vivir 30 años más desde un tiempo hermanos que si tú no estás frenado estás viendo que estás frustrado estás viendo que no puedes entrar a la presencia de Dios tienes que hacer un sacrificio como hizo el águila de ir a la presencia de Dios y comenzar a romper toda actitud que no glorifica a Dios sacarte toda toda cosa que el mundo te ha pegado para que acordarte hermanos cuando tú logres ese proceso Dios te va a llevar a alturas donde nunca te has imaginado solamente decide creerlo hermanos decide creerlo quieres pasar el proceso y quieres volver a ser como un águila o si no te quedas como gallinita tú cada uno tiene la decisión de escoger pero Dios quiere que cada uno de nosotros se hagamos águilas hermanos vienen tiempos diferentes la iglesia está siendo transformada la iglesia está siendo reestructurada porque Dios dice desde ahora voy a levantar una generación de águilas yo sé hermano que todos ustedes todos ustedes se van a levantar como águilas porque esta es la obra no de un hombre sino es la obra de cada uno de ustedes por esos siervos examina donde está tu alma no metas a tu espíritu tu alma tus emociones tus sentimientos porque si no hay como David decía examínate hay un problema para y comenzar a sacarte aunque te duela deja cosas si tienes que cortar haz lo que tengas que hacer pero hazlo pero vas a ver cuando todo comience a cambiar tú vas a comenzar a tener una nueva visión una perspectiva diferente de Dios ya no te va a costar entrar a la alabanza va a ser diferente entonces siervos les dejo con esta primera parte voy a empezar la otra semana la otra parte lo que Dios habla justamente en todo este salmo porque muchas veces nosotros estamos perdiendo realmente esa reverencia a Dios como hijos de Dios pero es un tiempo que la iglesia tiene que renovarse y ahí donde estás hermano en tu casa yo no sé si estás en tu casa hermano toma un tiempo ahorita en la presencia de Dios vamos a tocar una alabanza si pueden pasar rapidito por favor por favor